Es una alegría poder estar aquí, conmemorar los 5 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde las universidades nacionales nos consideramos un actor sustancial en este proceso de democratización de la palabra. Hemos empezado, nuestros canales universitarios han empezado a florecer a lo largo y a lo ancho del país. Somos un sistema muy federalizado que tiene, hay al menos una universidad en cada una de las provincias argentinas. Y nosotros creemos que en muy poco tiempo los canales universitarios van a ser un actor sustancial en el proceso de democratización de la palabra. Vamos a trabajar fuertemente en eso. Hemos estado incorporando este año 450 cargos de personal de administración y servicios que van a trabajar, que son cargos nuevos financiados por el Ministerio de Educación, que van a trabajar en nuestros sistemas de producción, en nuestros canales universitarios. Estamos muy contentos, muy alegres y esto es para festejar. Hay funcionando 6 canales, tenemos 30 carpetas presentadas en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación para lanzar nuevos canales universitarios. Hay que decir que algunas de esas carpetas van a consorciarse en un canal porque tenemos en estos momentos un problema de espectro en el área metropolitana de Buenos Aires. Pero las universidades estamos trabajando codo a codo con la Autoridad Federal para generar consorcios, cuatro consorcios en el área metropolitana que permitan a todas las universidades del área salir con sus canales de televisión funcionando. Eso va a empezar a suceder dentro de muy poco tiempo. El Canal Sur, que conforman las universidades de Arturo Jaurecha, Avellaneda, Quilmes, Liuna y la Universidad de Lanús, está muy avanzado en su conformación, va a salir dentro de poco tiempo sumándose a esos seis canales que te mencioné. La comunicación y los medios y la regulación de la comunicación y de los medios es un elemento estructural en la propia consolidación de los procesos democráticos, en la profundización en aquellos países que están ya involucrados o llevando adelante procesos que tienden a profundizar las democracias y a darles nuevos sentidos en términos de justicia social. Argentina ha sido pionera con la ley que sancionó y con la que orgullosamente hoy contamos en nuestro país. Ecuador ha dado un salto importante. Es un tema de discusión muy fuerte en Brasil. Hoy la campaña presidencial por las elecciones presidenciales en Brasil demuestran y todo el accionar de algunos grupos corporativos mediáticos en Brasil y en muchos países muestran esto. En México hoy frente a la muerte y el asesinato de un movimiento normalista y de algunos docentes normalistas y el manejo que se está haciendo de esta información también vuelve a poner en evidencia el poder que concentran algunos de estos grupos y cómo si queremos avanzar en procesos verdaderamente democráticos en América Latina tenemos que poner este tema en el centro, aun cuando es difícil porque toca intereses sumamente poderosos. ¡Gracias!